que requiere para completar el estudio de factibilidad de un proyecto. Y si no hay mercado, pueden borrar una cuenta nueva, ¿no? No hay a quién vender o no se puede vender las cantidades que tienen previstas, entonces no hay para qué forzar la posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, estamos en el análisis de la demanda y estamos viendo particularmente si la demanda estamos viendo, entonces, la cantidad demandada, ¿no? La cantidad demandada, decíamos, está en función del precio. Normalmente, cuando el precio baja, aumenta la cantidad demandada, ¿no? Y viceversa, digamos, ¿no? Si aumenta el precio, puede esperar una disminución en los bienes normales, digamos, ¿no? Hay algunas excepciones donde, más bien, cuando baja el precio, baja la demanda y viceversa. Entonces, la cantidad demandada depende, en primera instancia, del precio del producto, pero también depende del ingreso del usuario, del consumidor. Es decir, normalmente, también a mayor ingreso, es de esperar un mayor consumo. También influye el precio de los bienes sustitutos o de los bienes complementarios. ¿Qué son los bienes sustitutos? Como su nombre lo indica, los que, de alguna manera, sustituyen al producto que estamos analizando, que estamos queriendo producir. Bueno, me explico, digamos, un bien sustituto de la mantequilla animal es la margarina, por ejemplo, ¿no? O del pan, las galletas, por decir, ¿no? Esos son bienes sustitutos. Y también hay bienes complementarios. Son los bienes que se complementan en su consumo, como, por ejemplo, el pan con la mantequilla, o el automóvil con la gasolina, ¿no? Son complementarios. Y también influye esos aspectos, digamos, en la cantidad demandada de un producto. Y también incide, ¿cómo no?, las preferencias del consumidor, pues, ¿no? Preferencias en cuanto a marca, en cuanto a calidad, etcétera, etcétera, en cuanto a la presentación del producto. Entonces, todos esos aspectos influyen en la cantidad demandada. Pero, como dije anteriormente, en su generalidad, la cantidad demandada es inversamente proporcional al precio. Es decir, que la cantidad demandada aumenta al bajar el precio, y viceversa, ¿no? Bueno, para determinar el tipo de bienes, la relación puede ser directa. Es decir, cuando sube el precio, puede subir el consumo del producto, el uso, la demanda del producto. Eso, generalmente, se da en los bienes del lujo. Bueno, la mayoría de los bienes de primera necesidad, digamos, o bienes básicos, el precio, pues, influye, ¿no?, en realidad reduce normalmente la demanda, el aumento del precio, me refiero. Entonces, la medida en que la demanda varía, la cantidad varía cuando hay un incremento o hay una reducción del precio, se puede conocer, se llama la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Elasticidad precio de la demanda. Que viene a ser el porcentaje en que varía la cantidad demandada como resultado de un porcentaje de cambio, también, o de variación en el precio del producto. Sí, y se asume de que los otros, las otras variables que afectan la función de demanda se mantienen constantes. Entonces, en la curva de la función de demanda, aquí nos estamos refiriendo a esta figura. En la curva de la función, fíjense, hay dos curvas de la función de demanda, la curva de uno y la curva de dos, ahí en esta gráfica. En la curva de la función de demanda de uno, tenemos dos puntos. Tenemos el punto R y el punto N. El punto R, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a un precio P1, a un precio P1 del producto, hay una demanda Q1. ¿No es cierto? Si el precio del producto baja desde P1 hasta P2, ustedes desean un menor precio P2, ¿no es cierto? Habrá una demanda del producto Q2, una demanda, una cantidad demandada del producto Q2, del producto que estamos analizando, sería Q2, que es mayor que la demanda en el punto R, que es mayor que Q2, es mayor que Q1. Entonces, fíjense que aquí se ha visto el efecto de bajar el precio del producto, que aumenta la demanda. No, Q2 es mayor que Q1. Entonces, en el punto N, ¿no es cierto? Repetimos, también el punto N está ubicado, fíjense, en la misma curva de la demanda que está el punto R. Pero también puede darse el caso que al mismo precio, perdón, puede darse el caso que al mismo precio pesudo, ¿no? Del producto. Ya, este, al mismo precio pesudo, puede darse el caso que al mismo precio pesudo, la demanda suba a Q3, ¿no? Acá. Estamos continuando la recta, ¿no? hasta que esta coincide con la curva de la demanda de su 2. Entonces, si sucede eso, si al mismo precio aumenta la demanda del producto, ¿no? También hay un cambio, es un cambio en la demanda. ¿Qué quiere decir? Si al mismo precio hay un cambio de la cantidad demandada, quiere decir que ese cambio, ese aumento, se debe, o mejor dicho, el aumento de la cantidad demandada es consecuencia de efectos de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumidor está dispuesto a comprar una mayor cantidad del producto al mismo precio, ¿no? A ver, veamos esto. Si el precio baja, el precio del producto baja a P2, hay una demanda Q2 mayor que P1, ya lo vimos. El punto N, entonces, está ubicado en la misma recta de la función demanda que el punto R. pero puede darse también que al mismo precio P2 haya una demanda Q3 del producto que corresponde al punto T, como vemos, ¿no? Que está ubicado en la otra función demanda, en la función demanda de E2, que está situada en la curva de demanda de E2. Entonces, también hay un cambio en la demanda si la misma cantidad Q2 es comprada o es adquirida a un precio P3, ¿no? Entonces, tanto los puntos T como el punto S corresponden a la curva de la demanda de su 2. Ya. Entonces, si se producen desplazamientos de como de R a N, es decir, en la misma curva de la demanda, ¿no? Estos desplazamientos se deben a cambio en la oferta más bien que en la demanda. Es decir, si se va de R a N, quiere decir que el precio del producto ¿no? Significa que el precio del producto disminuye de P1 a P2 debido a que ha habido una mayor oferta del producto. Entonces, esa mayor disponibilidad del producto, mayor oferta, mayor producción de los fabricantes hace de que haya bajado el precio del producto. ¿no? Es una mayor oferta. Ese cambio será por una mayor oferta. Y al contrario, si vamos de N a R, significa que los precios aumentaron justamente debido a que disminuyó la oferta. es decir, que los cambios que se producen en la misma curva de la demanda significan cambio en la oferta, no así cambio en la demanda. ¿no? Entonces, un desplazamiento, un desplazamiento, en cambio, un desplazamiento de N a S, por ejemplo, del punto N al punto S, es decir, de una curva de la demanda, en este caso, de la curva de la demanda de uno, a la curva se desplaza a la curva de la demanda de dos. Quiere decir que el consumidor está dispuesto a pagar más por el producto, por adquirir el producto. esto significa de que ha habido un cambio en la demanda. El cambio de la demanda se haya, consiste en el desplazamiento de la curva de la demanda de uno a la curva de la demanda de dos. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre esto o se entiende bien? Tenemos acá otro gráfico, habla de la curva del gráfico 3, que es este de acá, que muestra cómo varían las cantidades consumidas per cápita, per cápita quiere decir por persona, por consumidor, los consumos unitarios por persona o per cápita, en función al ingreso también per cápita, el ingreso real por persona, el ingreso per cápita. Entonces, el comportamiento es como se, la forma de esta curva, ¿no? es decir, aumenta el ingreso, el ingreso per cápita y normalmente aumenta también el consumo, el consumo per cápita. Pero hasta cierto punto, ¿no? Fíjense, hay siempre un punto de inflexión donde a partir de ahí ya no es tan directo el el consumo en relación con el ingreso de las personas, sino que justamente se presenta este tipo de comportamiento de la curva del consumo per cápita en función a los ingresos también per cápita de las personas. Entonces, dice, ¿no? Las cantidades que los consumidores demandan muestran el gráfico, las cantidades que el consumidor demanda para distintos niveles de ingreso de las personas. Entonces, los gráficos que se confeccionan a partir de las series históricas de las cantidades demandadas y los ingresos muestran cómo influye el nivel de ingreso, cómo influyen en los precios también, ¿no? Y el comportamiento de la curva es como se muestra en el gráfico. Entonces, pasamos a un concepto que es importantísimo referido a la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es el cambio que se produce en la cantidad demandada cuando se da un cambio en el precio del producto. Eso es un tipo de elasticidad. Y el otro tipo de elasticidad, eso se llama elasticidad precio de la demanda cuando se produce una demanda en la cantidad demandada por una variación en el precio. Y la otra es la elasticidad ingreso también de la demanda. Es decir, cómo varía la demanda en función a la variación del ingreso de las personas, de los consumidores. entonces tenemos lo siguiente, la elasticidad, ¿no? Si la cantidad demandada es función del precio, como hemos visto y que es así, ¿no es cierto? La elasticidad en cualquier punto de esta curva está dada por lo siguiente, por el coeficiente de elasticidad E, ¿no? Diferencial de la de Q, entre diferencial de P donde hay Q es la cantidad demandada y P es el precio del producto. multiplicado multiplicado por P sobre Q o lo que es lo mismo ¿no es cierto? que el coeficiente de elasticidad es la diferencial de la cantidad demandada diferencial de Q entre Q donde Q es la cantidad demandada dividido entre la diferencial de P entre P donde P es el precio es decir que E es igual delta Q entre Q que es lo mismo dividido entre delta P entre P que es igual a su vez a delta Q entre delta P por P sobre Q es la fórmula para determinar la elasticidad precio de la demanda en un punto de la curva de la demanda normalmente se asume de que la elasticidad es constante en cualquier punto de la curva el valor la variación de Q entre la variación de P es negativo ¿por qué se dice que es negativo? ¿por qué? porque al se aumenta Q disminuye P es porque ha disminuido P si aumenta la demanda la cantidad demandada en una cierta proporción es porque ha habido una disminución de una cierta proporción en el precio es decir es decir que podemos decir de que precio y cantidad demandada se mueven en direcciones opuestas es decir ¿por qué direcciones opuestas? porque si aumenta Q disminuye P es porque disminuyó P y si aumenta P disminuye Q ¿no es cierto? es lo que hemos visto en el 99% de los de los artículos a excepción de los artículos de lujo como hemos visto estos cambios de acuerdo a la fórmula matemática que acabamos de ver de el coeficiente de elasticidad son infinitesimales ¿no? por eso se aplican los diferenciales seguimos entonces para una ecuación Q igual F de I es decir que la cantidad demandada es función del ingreso así como hemos visto que la cantidad demandada es función del precio ¿no? con una relación inversa vemos también de que la cantidad demandada de un producto es función del ingreso pero aquí hay una aceleración directa ya ¿no? o sea para que se aumenta el ingreso aumenta la cantidad demandada y si disminuye ocurre lo contrario entonces esto es la ecuación respecto al ingreso entonces utilizando el mismo tipo el mismo concepto de definición que para el coeficiente de elasticidad precio de la demanda entonces el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda en el caso en el precio es negativo ¿no? pero cuando se trata de los ingresos es positivo la elasticidad entonces es variable a lo largo de la curva pero en el análisis de la demanda se asume de que la elasticidad es constante digamos ¿no? los coeficientes de elasticidad son constantes en los diferentes puntos de la curva y se acepta la suposición el supuesto de que los puntos de la curva están ligados por ecuaciones del siguiente tipo las ecuaciones 2 y ecuaciones 3 y ecuación 3 2 y 3 dice la 2 dice que el Q es igual a un coeficiente K por el precio elevado a la potencia E donde E es el coeficiente de elasticidad precio de la demanda y en el caso de la ecuación 3 Q para diferenciarlo solamente hemos puesto minúscula y mayúscula ¿no? diferencial una 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 elasticidad de la otra Q es igual igual en el mismo en el mismo concepto K acá por I elevado a la E donde E minúscula y E mayúscula son respectivamente los coeficientes de elasticidad precio y el coeficiente de elasticidad ingresos de la demanda y se supone que son constantes en base a los supuestos anteriores se determinan los coeficientes de elasticidad en un gráfico logarítmico en el cual la ecuación 3 representa una línea recta que tiene una inclinación que está dada más bien esa inclinación por el valor del coeficiente de elasticidad que es constante la pendiente ¿no? la inclinación o pendiente aplicando logaritmos a la expresión 3 tenemos logaritmos de de Q igual logaritmo de K más E por logaritmo de Y y diferenciando la ecuación esta ecuación obtenemos de Q entre Q igual a E de I entre I es decir que E lo podemos expresar como diferencial de Q entre Q dividido entre diferencial del ingreso entre el ingreso que viene a ser la fórmula de la elasticidad ingreso de la demanda entonces y la 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 expresión es exactamente idéntica para la elasticidad precios ¿no? es decir que E minúscula es igual a D Q entre Q dividido entre D P entre P donde P es el precio si se tiene la serie histórica de ingreso e índices de precios por un lado y también se dispone de las cantidades demandadas por otro lado se puede utilizando los valores de los logaritmos y representarlo en un gráfico que muestre las cantidades demandadas y los precios o las cantidades demandadas y los ingresos si ajustamos una recta de regresión entre esos puntos del gráfico podemos obtener los valores de los coeficientes de elasticidad el grado de correlación o sea como en todo ajuste digamos una medida de la bondad digamos del ajuste ¿no es cierto? si hay un coeficiente alto de correlación próximo a la unidad a uno entonces significa que el ajuste es bueno y lo contrario indica que no es digamos muy representativo entonces el grado de correlación en la recta de regresión indica el grado de validez del supuesto de que el coeficiente de elasticidad es constante a lo largo de la curva si no hubiese constante constancia de ello esta línea de ajuste en un gráfico logaritmo no será precisamente una recta y en ese caso el coeficiente de elasticidad estará dado por la inclinación de la tangente a la curva en cualquier punto de la misma cuando se considera la expresión matemática considerando en forma simultánea la influencia de cambios en el ingreso y en los precios se utiliza la siguiente ecuación la cantidad demandada es el valor de la constante K multiplicado por el precio elevado al coeficiente de elasticidad y precio de la demanda y multiplicado por el el ingreso para el ingreso per cápita elevado al valor de la del coeficiente de elasticidad de ingreso no K es la cantidad demandada K el índice de precio y ingreso por per cápita es el coeficiente de elasticidad precio en mayúscula el coeficiente de elasticidad de ingreso si en esta ecuación 7 se asume de que los ingresos y los precios son constantes automáticamente volvemos a las ecuaciones 2 y 3 que vimos anteriormente igual que en el caso de las ecuaciones 2 y 3 la ecuación 7 que acabamos de ver solo es válida en la medida que los valores observados se aproximen a ella es decir cuando hay una buena correlación estadística aplicando logaritmos a esta ecuación 7 obtenemos lo haremos de a ver vamos a actualizar esto entramos y si se corta entramos con el mismo link ya bueno aplicando logaritmo a la ecuación 7 tenemos logaritmo logaritmo de q ¿no? igual logaritmo de k más e minúscula por logaritmo de p más e mayúscula por logaritmo de i que viene a ser la ecuación de una recta en el plano sería el plano de regresión la ¿cómo es la fórmula usual de la elasticidad? los cambios relativos para definir la elasticidad son infinitesimales ya lo dije pero en la práctica se aceptan cambios finitos que sean pequeños de de la cantidad demandada del ingreso o del precio estos pequeños cambios finitos resultan ser se aceptan digamos entre el 3 al 4% luego se aplica la expresión 9 que será esta digamos la elasticidad es el porcentaje de cambio en la cantidad demandada o cambio en el precio o el ingreso porcentaje de cambio en el precio o en el ingreso P son los precios relativos y son los ingresos reales per cápita con un ejemplo de de esto tenemos el siguiente donde muestra este cuadro muestra la este cuadro muestra la cantidad demandada y el ingreso per cápita entonces tenemos cierto dos periodos uno y dos la demanda en cada periodo y el ingreso en cada periodo entonces tenemos la demanda de cien y doscientos en el periodo cien en el periodo uno y doscientos en la dos el ingreso mil doscientos mil cien me lo he dicho en el periodo uno y trescientos en el dos entonces sacamos los 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 valores sacamos los logaritmos de estos valores a ver un ratito claro ¿no? hacemos los logaritmos de q logaritmo de cien es dos ¿no? y de y de doscientos es dos puntos treinta diez logaritmo de y de cien es dos nuevamente y logaritmo de tres de trescientos mejor dicho es dos cuarenta y siete setenta y uno eso está en una tabla de logaritmos ¿no? entonces observamos nosotros que el cambio en q ha sido de cien por ciento de cien a doscientos es cien por ciento el cambio en y es de doscientos por ciento de cien hasta trescientos de acuerdo a la ecuación nueve que mide elasticidad por los cambios en la cantidad demandada y en el ingreso tendríamos entonces de acuerdo a los datos de este de este cuadro cien entre doscientos la variación de q entre la variación de i cien entre doscientos que es igual a cero cincuenta sin embargo si aplicamos la fórmula logarítmica el coeficiente resulta en un valor de cero sesenta y tres un tanto mayor que el cero cincuenta entonces aplicando los logaritmos a esa ecuación tenemos logaritmo de q uno y logaritmo de k más e por logaritmo de i uno lo mismo hacemos para q dos logaritmo de q dos igual logaritmo de k más e logaritmo de i es decir que e el coeficiente de elasticidad ingreso es igual al logaritmo de q menos el de q dos menos el logaritmo de q uno estos logaritmos de k se anulan y queda logaritmo de i sub dos menos logaritmo de i sub uno entonces aplicando esa fórmula logarítmica entonces tenemos el logaritmo de q de q sub dos menos q sub uno es dos treinta diez menos dos o sea cero treinta diez como está acá y dos en el caso de los ingresos logaritmo de los ingresos dos cuarenta y siete setenta y uno menos dos es cero cuarenta y siete setenta y uno entonces tenemos el cociente cero treinta diez entre cero cuarenta y siete treinta y uno que da el cero sesenta y tres indicado anteriormente entonces la aplicación de la fórmula logarítmica nos arroja un mayor resultado un resultado mayor al calculado con con la fórmula porcentual de los cambios porcentual de la demanda en función al ingreso entonces hay un error evidente cierto hay un error que se comete al comparar datos que están muy distanciados en el tiempo ha podido haber variaciones muy fuertes porcentuales para porcentajes pequeños de variación por ejemplo dos por ciento en la cantidad demandada y hasta un cuatro por ciento en los ingresos que se pueden dar de un año a otro el coeficiente sería cero cinco según la variación porcentual directa y cero quinientos seis según la relación lo hay en mi caso haciendo el mismo cálculo pero para datos más más cercanos ya no la variación existe pero siempre pero es mucho más pequeña de cero cinco a cero quinientos seis lo más común es medir la elasticidad entre dos puntos de la curva de la demanda es decir eso se conoce como la elasticidad arco precio de la demanda o sea no olvidemos que normalmente se mide en un punto de la curva pero acá digamos estamos haciendo la medición en dos puntos de la curva lo que da origen a lo que se llama la elasticidad arco precio de la demanda ya no es un solo punto sino en un arco de la curva entre dos puntos entonces esta elasticidad arco precio se calcula considerando en la ecuación uno que hemos visto anteriormente la media de los dos precios y la media de las cantidades entonces tendríamos la electricidad entre elasticidad precio igual delta entre delta p por aquí estamos incorporando la media de los dos precios y lo mismo incorporamos la media de las cantidades p2 más p1 dividido entre dos y dividido entre q2 más q1 dividido entre dos también haciendo operaciones podemos expresar la ecuación de la siguiente manera q2 menos q1 dividido entre p2 menos p1 por p2 más p1 dividido entre q2 más q1 y un ejemplo digamos para para ver si la función demanda de un producto está dado hemos visto digamos la elasticidad en un punto de la curva y la 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 expresión también para la elasticidad arco de la de la demanda en función al precio en función al ingreso en función al ingreso en realidad precio de ingreso entonces acudimos a fijar la idea digamos con un ejemplo supongamos que la función demanda de un producto está dada por la expresión q igual o sea la cantidad demandada igual a 400 menos 40 por el precio entonces los resultados de la cantidad demandada en función al precio las vemos acá digamos en este cuadro tenemos el precio de que varía desde haciendo variar el precio desde 1 hasta hasta 10 entonces en esta ecuación reemplazamos 400 si el precio es 1 400 menos 40 por 1 son 360 si el precio es 2 400 menos 40 por 2 400 menos 80 320 y así sucesivamente hemos calculado hemos hecho la cantidad de hemos determinado la cantidad de este cuadro entonces este cuadro nos muestra las cantidades demandadas en función al precio ¿no? del precio considerado los precios considerados de 1 hasta 10 y la demanda las cantidades demandadas varían en función a esos precios a cómo varía el precio ¿no es cierto? entonces con esos datos podemos determinar la elasticidad dado que la elasticidad los porcentajes de cambio entre el precio del producto y la porcentaje de cambio entre las cantidades demandadas entonces haciendo cálculo aplicando la fórmula de la elasticidad calculamos la elasticidad precio punto o sea la elasticidad normal las cantidades demandadas en función al precio de la demanda en un punto de la curva o sea calculamos para cada nivel para cada precio ¿no? calculamos las las cantidades aplicando la ecuación uno entonces nosotros podemos determinar los siguientes valores calculamos los 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 coeficientes de elasticidad precio de la demanda o sea para diferentes precios que van desde uno hasta diez los valores son estos ¿cierto? lo único que tienen que hacer es aplicar la ecuación uno ¿sí? entonces vamos a tener estos valores para el precio de uno es menos cero once menos cero veinticinco para dos y así sucesivamente hasta diez ¿no? esto es por ¿no es cierto? menos cuarenta por diez entre cero sale este valor menos cuarenta por nueve entre cuarenta nos sale menos nueve menos cuarenta por ocho ocho entre ochenta nos sale menos cuatro y así sucesivamente de esa manera hemos calculado el valor de los coeficientes de elasticidad precios si aplicamos la la ecuación de la elasticidad arco precio de la demanda para los puntos tres y cuatro ¿no? para estos puntos tres y cuatro por ejemplo tres y cuatro tenemos los siguientes valores menos cuarenta por la suma de los precios P2 más P1 cuatro más tres serían ¿no? dividido entre la suma de Q que están en el cuadro de acá digamos ¿no? que son entre tres y cuatro ¿no? entre tres y cuatro son dos ochenta y dos cuarenta como se observa en el cuadro entonces ponemos acá en la fórmula dos cuarenta más dos ochenta sale menos cero cincuenta y cuatro si la curva de la demanda es inelástica ¿qué quiere decir inelástica? que a una variación del 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 precio ¿no? la demanda tiene una variación menor digamos si los precios varían en uno por ciento la demanda va a variar en menos de uno por ciento eso es inelástico y lo contrario es el elástico pues ¿no? si si la variación es de uno por ciento en la en el precio y eso provoca una variación en la demanda de más de uno por ciento quiere decir que se trata de una demanda elástica ¿cierto? entonces dice acá en el caso que la curva de demanda sea inelástica un aumento proporcional de uno en el precio resultará en un cambio menor a uno en la cantidad demandada de manera que el consumidor gasta más digamos para adquirir la misma cantidad del producto o sea ¿por qué? porque el cambio en el precio el aumento en el precio es mayor al a la disminución en la cantidad demandada ¿no? por eso se resulta de que el consumidor va a incurrir en un mayor gasto para adquirir la misma cantidad del producto ¿no? si la curva es inelástica en cambio si la curva de la demanda es elástica la cantidad demandada será mayor a uno para un incremento de una unidad en el precio de manera que en este caso el gasto del consumidor en el bien en la adquisición del bien va a disminuir dado que la disminución en la cantidad demandada es en mayor proporción que la el aumento en el precio ¿cierto? o sea cuando la la demanda es inelástica una variación de 2% en el precio digamos provoca una variación de menos de 2% en la cantidad demandada y al revés digamos si es elástica una pequeña proporción de cambio en la en el precio provocará una mayor un mayor aumento o una mayor disminución también en la cantidad demandada porque elástica entonces el ingreso de un fabricante de un empresario está medido por la el precio del producto precio unitario del producto por la cantidad vendida digamos ¿no? eso nos da el ingreso de la empresa de manera que si baja el precio del producto no quiere decir que sí o sí vamos a tener menos ingresos o sea el productor si baja el precio del producto no necesariamente quiere decir que el productor va a obtener menores ingresos todo va a depender de si la demanda es inelástica o es elástica al precio ¿no es cierto? o sea si el precio baja y mi demanda es elástica que si yo una pequeña una pequeña bajada del precio me provoca un incremento una mayor variación en el en la cantidad demandada por lo tanto puede ser que si yo bajo en uno por ciento el el precio del producto me crezca la demanda en un tres por ciento o cinco por ciento o más ¿no es cierto? entonces a menor precio el ingreso del productor será mayor si la demanda es elástica no será no modificará el ingreso permanecerá igual si la demanda es unitaria y disminuirá en el caso de que la demanda sea inelástica la demanda es elástica quiere decir cuando el coeficiente de elasticidad es mayor que uno es unitaria cuando este coeficiente es igual a uno y será inelástica si el coeficiente es menor que uno eso eso digamos cuando la empresa se desempeña o funciona en un mercado en un mercado normal digamos ¿no? donde donde hay muchos ofertantes pero también hay muchos consumidores donde hay un libre juego de la oferta y la demanda pero muchas veces hay un monopolio digamos o oligopolio ¿qué es un monopolio? mono desde uno ¿no? y monopolio quiere decir que hay un solo productor que domina el mercado por lo tanto puede fijar sus precios a su a su gusto y sabor ¿no es cierto? entonces si la empresa si este es el caso digamos si la empresa funciona en un mercado en condiciones de monopolio es la única empresa que fabrica el producto entonces en este caso la elasticidad precio de la curva es relevante para la empresa en cuestión se comportará igual que la curva de la demanda en el mercado en este caso del monopolio el ingreso marginal se determina de la siguiente manera ingreso marginal es igual al precio multiplicado por uno más uno dividido entre el coeficiente de elasticidad precio entonces para el ejemplo anterior para el ejemplo anterior entonces este ejemplo que estamos viendo del cuadro donde mostramos los precios y o mejor dicho las cantidades demandadas para diferentes niveles de precios ¿no? para el mismo ejemplo el ingreso el ingreso marginal por cada peso que se reduce el precio pero ese es el ingreso marginal ¿no? el delta y digamos como aumenta el ingreso por debido a a la venta de una unidad adicional digamos ¿no? ese es el ingreso marginal entonces si la entonces acá tenemos los siguientes ¿no? el mismo cuadro digamos ¿no? los precios que varían de uno a diez las cantidades también extraídas del mismo cuadro ¿no? al precio de diez es cero al precio de nueve es cuarenta y al precio de uno del producto es trescientos sesenta eso lo sacamos entonces también hemos calculado anteriormente las de la elasticidad precios los tenemos acá ¿no? en este cuadro ¿no? 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 entonces tenemos los ingresos totales que son iguales al factor del precio la multiplicación del precio por el precio unitario del producto por la cantidad vendida P por Q también tenemos P por Q ¿no? diez por cero cero nueve por cuatro treinta y seis trescientos sesenta ocho por cuatro a ver como ocho por ocho más bien ¿no? sesenta y cuatro seiscientos cuarenta y así sucesivamente el ingreso marginal de la misma manera lo determinamos con la fórmula que el delta el aumento la variación el ingreso total como consecuencia de la venta de una unidad adicional delta y T el aumento del ingreso con el aumento de una unidad adicional entonces lo mismo hacemos para aplicando esta fórmula para el caso de una empresa que actúa en un mercado monopólico ¿no? entonces terminamos el ingreso marginal ¿no? usted puede como ejercicio digamos como práctica pueden calcular estos valores que están acá en los cuadros ¿no? solamente aplicar la ecuación que corresponde entonces cuando la demanda es elástica la demanda del producto es elástica al bajar el precio aumenta el ingreso del productor ¿no? si la demanda es inelástica al bajar el precio disminuye el ingreso del productor ¿no? y si la demanda es unitaria al bajar el precio el ingreso se maximiza el ingreso marginal mide la variación que se resulta en el ingreso total por cada unidad adicional que se vende calculando el ingreso marginal con la ecuación 3 resulta para cualquier precio del producto el ingreso marginal tiene un valor de menos 2 lo pueden también chequear eso la diferencia la diferencia se explica porque utilizando la ecuación lo que estamos haciendo es medir el cambio en el ingreso entre diferentes niveles de producción mediante elasticidad precios también se puede analizar la relación de sustitución entre productos es decir hay hemos visto que hay productos complementarios y productos sustitutos ya sabemos cuáles son cuáles 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 ejemplo dice supongamos que el resultado de una investigación muestra que las relaciones de demanda para los productos A B y C es la que se muestra en el siguiente cuadro cuando se da un cambio del 1% en el precio de A precio de B y precio de C los cambios porcentuales en las ventas en los productos A en el producto A el producto B y el producto C son los que se muestran en el cuadro la elasticidad precio aparece en la diagonal del cuadro las demás cifras son las elasticidades cruzadas de los productos que la elasticidad cruzada la elasticidad cruzada es el cambio porcentual en la demanda de un producto cuando hay un cambio porcentual en el precio de otro o sea eso se da digamos cuando los cuando los cuando los productos son o complementarios cierto los bienes complementarios son aquellos que son consumidos de manera conjunta es decir que al aumentar la cantidad demandada de uno de ellos aumenta también la del otro por ejemplo el pan y la mantequilla si va el precio de la mantequilla le van a echar más digamos al pan con mantequilla y ocurre lo inverso también si sube el precio de la mantequilla ya ya no van a comer tanto pan con mantequilla otro ejemplo es los autos y la gasolina son bienes complementarios entonces bienes complementarios y bienes sustitutos la existencia de bienes sustitutos y complementarios incide digamos en el en el desplazamiento de las curvas ¿no? de las curvas de la de la demanda de esos productos como también incide en la curva de la elasticidad cuando se trata de bienes independientes es decir que no tiene nada que ver un bien con el otro es decir no hay ninguna relación entre los productos ¿no? entonces un incremento en el precio o una disminución en el mismo no tiene ninguna incidencia en la demanda del otro producto bueno jóvenes vamos a quedar aquí en el análisis de la demanda actual en este punto vamos a quedar que lo vamos a desarrollar el día el día viernes Dios mediante algún comentario pregunta está o está todo bien ok entendido no no se olviden de de organizar los grupos de entre ustedes digamos ¿no? para para hacerlo el proyecto el proyecto de grupo ¿no? que tienen que que se le sigue digamos ¿ya? alguna otra recomendación yo les comunico por o me comunican también por whatsapp ¿ya? gracias ingeniero ya pues entonces quedamos en eso ¿ya? que le vaya bien hasta luego hasta luego ingeniero gracias hasta luego ingeniero gracias hasta luego no no Gracias por ver el video.